La idea arrancó en la semifinal, cuando pasamos a la final, estábamos en la casa de mi hermano, le digo a mi señora, si salimos campeón, le pongo Burián. Y se reían todos, bueno, y mi señora ya conoce la locura, y mi hermano también. Después se da la casualidad, una semana antes, y a la final, en el supermercado, no enteramos que andaba Burián, haciendo compras, con mi señora, la panza inmensa, correrlo por todo el super hasta encontrarlo, sacaron una foto, y ahí le dije, ese se va a llamar Burián. Bueno, y contame, ¿cuándo tenía ella fecha de parto y cómo te agarra? Contale a Cachorro, ¿dónde te enterás que había sido papá? Ella tenía aproximadamente para el 28, 29 de noviembre, tenía fecha para comprar, habíamos programado para el 15 de noviembre, el médico nos dijo que la semana 37 era justo, el viernes que viajamos hacia Paraguay, ahí podía nacer también. Volviendo del partido, a la altura de Reconquista, me llama mi señora, 9 de la mañana, y me dice, rompí bolsa. Qué lindo que te diga esto, ¿no? La verdad que qué caricia. ¿Tenés hijos, Cachorro? Contame, edades y nombres. Sí, tengo dos hijos, una nena de 9 años, que se llama Pía, y un varón de 6, que se llama León. Y bueno, esto es algo increíble, de verdad, desde que me enteré de la noticia, no lo podía creer. Y bueno, se nota que él está contento con el club, está contento con su hijo. Y bueno, agradecido yo, soy un homenajeado en todo esto, pero lo más importante, la criatura que está bien y es preciosa. Cachorro, está emocionado, y fue un año duro para vos. La verdad, sinceramente, cuando golpeé a la familia, como lo que pasó, tuviste que rearmar, te estabas roto en pedazos, charlamos ese día en la radio a través de Hernán. Y estas son caricias, ¿no? Porque de pronto excede todo lo que uno... Si bien Colón ya no te sorprende, estás acá, vivís acá, viste lo que fue la movilización, pero esto me imagino que es lo máximo que te ha pasado, ¿no? Sí, sí, después de un año complicado, con esa pérdida irreparable que tuvimos nosotros, mis viejos, mis hermanos, bueno. Esto, como el burián que se fue, vino un burián nuevo. Como quien dice, le dije a mis hermanos y se reían. Contente, bueno. Estas son locuras lindas que tiene el hincha de Colón y bueno, agradecido por eso. Gracias.